Bueno, mirá vos, finalmente. Carlos Seguía, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Disculpen las veces que me han llamado, pero estaba haciendo algunos trámites médicos que había abandonado durante las campañas y viste que es un turno atrás del otro. Es así. Bueno, vos tomaste una decisión muy fuerte en un determinado momento, durante los cuatro años del gobierno de Macri, fuiste, me atrevo a decir, un fuerte expositor de lo que era la caballada permanente contra el gobierno de Macri y las contradicciones de muchos de los cuestionamientos que se hacían. Pero después tomaste una decisión política, te incorporaste a la libertad de avanza y parece que la experiencia no ha sido positiva realmente. No, no, la experiencia fue terrible. Yo acompañaba juntos por el cambio y hay varios juntos por el cambio. Juntos por el cambio en Buenos Aires, juntos por el cambio en Neuquén, que se rompió todo. Entonces, ahí tomé la decisión de irme de juntos por el cambio. Cuando la gente de Milley se entera que me voy, me llaman a ver si quiero acompañar al espacio, si puedo representar al espacio. Como coincidía con varias cosas, yo se lo dije a Feynman, que me preguntó por qué me fui, le digo, mira, porque yo creí que en ese momento la diferencia entre Milley y junto por el cambio es que Milley tenía más huevos, nada más. Pero después me defraudó. O sea, no estoy enojado con Milley, estoy defraudado con Milley y con esos cuatro o cinco que los rodean. Ahora, digamos, lo que pasa por debajo del conductor tiene que ver también con el conductor. Sin querer cargar la cuenta y las experiencias tuyas y las palabras son tuyas. Pero ahí hay un tema permanente alrededor de Kikuchi y otros más. ¿Qué es lo que pasa exactamente con ellos? Que mucha gente termina detonando la relación. Bueno, la relación se termina detonando cuando yo hablé, porque fíjate que nadie contaba nada. Ahora me llama de todo el país, me dice, hola, Carlos, yo, pues, pasó lo mismo en Córdoba, en Santa Fe, pasó... Bueno, en Córdoba, viste lo que fue. Sí, sí. Cuando se enteraron que el resultado era bajo, enseguida de soltar a la mano, y que no tenemos representantes, de cualquier manera le mandamos, ojalá que tengan suerte, en Tucumán. Buzi, que parecía que tenía tantas pelotas, que salía con un arma a la calle y a matar a los chorros, no se atreve con mi ley, ¿por qué? Porque debe querer poner a la hija ahora diputada nacional. Entonces, yo no... A ver, chicos, yo soy periodista, no me interesa la política, o sea, mejor dicho, me interesa hacer algo. El problema que tenemos los periodistas es que podemos solucionar un problema de una señora que tiene... Le falta una silla de ruedas. Entonces, la pedimos a la radio, la radio se escucha, llega alguien y le dona. Pero eso no es todo. Argentina pasa por otro lado. Entonces, decidí involucrarme hace un par de años nada más. Ahora, pensé que mi ley era diferente, le creí, hasta que, ocho días, diez días atrás, me llamaron para decirnos, bueno, los mejores cargos de la legislatura de Neuquén son para nosotros. Me lo pidió Serna, Kikuchi y Karina Milei. Digo, ¿pero qué pasó, chicos? ¿Se vienen a vivir acá en Neuquén? ¿No? Y entonces, ¿por qué le daría esos cargos? Además, yo no soy nada. Tengo... Pues, fui el que más diputados y concejales metió en toda la Argentina representando el espacio. Pero eso no quiere decir que los diputados son esclavos míos, que yo le digo, poné a fulano. Y además, no lo haría, porque si estamos combatiendo al tema de los Neuquís, a ver, todo el discurso es al revés. Por eso pasó lo que pasó. Me fui, conté lo que pasó. Algunas de las cosas, porque ya me habían pasado algunas, pero pensé, digo, entonces estos son medio rockstar, así que algunas cosas habrá que fumárselas hasta que me terminaron pidiendo lo que supuestamente él iría en contra, ¿no? Claro, es penoso en este sentido. Yo me cuento... No he creído nunca en mi ley, a mí me parece un espantajo, pero no es el tema de lo que a mí me parece. Lo cierto es eso, ¿no? Que de pronto vos decís, bueno, se crea una expectativa, aparece alguien que viene y te dice que es distinto, y no solo termina siendo más de lo mismo, sino que en definitiva, como todo es tan hipócrita, es peor, ¿no? Pero además, por lo menos nosotros te lo dicen de frente. Entonces vos decís, bueno, ¿juego o no? Y además no está mal que vos pienses eso, porque además de periodista, sos un tipo que va y vota. O sea, no está mal que expreses lo que sientas por un candidato. Ahora, yo te pregunto, ¿a vos te parece lógico que el tipo fue a Tucumán con todo el equipo, viajaron todos, la compañía, y cuando vieron que sacó el 3,7% al otro día, un lunes, en una entrevista, diga, pero ustedes vieron mi cara, pero ¿quién se cree que es el Mesías? El tipo cree que ponemos la cara y listo, ya está. Entonces, ahora me dicen, ah, vos te usaste en ese momento a mi ley y los votos. Le digo, chicos, perdón, no estaba la cara de mi ley. Porque si no está la cara en Tucumán, porque no le conviene, acá en Neuquén tampoco estaba la cara de mi ley. Entonces, ¿cómo sería? Pero bueno, a ver, tenés los adoradores de mi ley que vos le podés contar cualquier cosa, tenés los adoradores de Cristina que le podés contar cualquier cosa, tenés los adoradores y de todos, no nos vamos a pasar nombrando a todos los políticos. Ahora, yo honestamente no necesito vivir de la política, mi idea era lo que te dije, me siento absolutamente desilusionado de un tipo que quiere sacarse el selfie con la gente y que odie a la gente. porque cuando caminamos por la calle con la gente y me decían, este me está empujando, aquel me está, mirá este que me grita, ¿qué mierda querés que haga? ¿Qué querés que lo saque? ¿Te querés sacar foto o no te querés sacar foto? Es una mentira de la política, mi ley. Tal cual. Te agradezco muchísimo que tu salida esté bien, te mando un abrazo, Carlos, gracias. Un abrazo a ustedes y disculpen las veces que no podía salir, un abrazo enorme. Chao, chao, todo bien. Bueno, Carlos Eguía, él se presentó justamente, es un referente periodístico en su provincia en el sur, se presentó, como él dice, bueno, me pareció que el tipo tenía coraje, etcétera, etcétera, y como viene ocurriendo en cascada, se encuentra con todo esto, que es un blef, que siempre fue un blef, nunca fue otra cosa que un blef. Creo que como he señalado consecuentemente desde la hora cero acá, ¿no? Nosotros algún día vamos a encontrar el archivo de ese día que yo lo saqué del aire, porque ese archivo está, pero no sé, parece maldito.